Seguimos con días del futuro pasado, que estamos ya de regreso, vamos con las llamadas telefónicas rápidamente entonces, porque... A ver quién nos adivina todos estos 16 números rápidamente, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, con... A ver quién nos adivina todos estos 16... Aló. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Eh, sí, Francisco Gómez. Ok, Francisco, ya sabes la dinámica y con qué número vas a comenzar. Eh, con el 1. Con el 1, ok, aquí en el 1 tenemos a... Ok, Francisco, ya sabes la dinámica. Acercamos la toma rápidamente, él es... Eh, con el 1. Con el 1, ok. Wolverine, vamos con el siguiente número. Eh, sí, Wolverine. Sí, el siguiente número. Wolverine, vamos con el siguiente número. El 7. Muy bien, el 7, vamos a ver a quién tenemos en el 7. Ahí está Wolverine y ya completaste la primer pareja. Son 8 parejas, ¿verdad? Pues son 16 números, son 8, tenés la primera. Entonces vamos, ¿con qué otro número vas a jugar? ¿Con qué otro número vas a jugar? Eh, con el 4. Con el 4. Muy bien, vamos a destapar el 4 por aquí. Y ahí tenemos al profesor cuando era joven. ¿Dónde está el otro profesor? ¿En qué número? Con el 4. Muy bien, vamos a destapar el 4 por aquí. Ah, y ahí tenemos al profesor cuando era joven. ¿Dónde está el otro profesor? ¿En qué número? En el 6. En el 6. Muy bien, en el 6. Vamos a ver. Ahí está el profesor. Tenés ya dos, dos pares. En el 6. Te faltan 6 pares, ok. Vamos con el siguiente número. ¿Con qué número vas a jugar? Eh, con el 8. Con el 8. Vamos con el 8. Te faltan 6 pares. Aquí tenemos el 8. Ahí está Blin. Muy bien. ¿Dónde está la otra Blin? El 8. Vamos con el 8. A ver, ¿dónde está la otra Blin? La otra Blin está en el... El 14. En el 14. Vamos a ver si la Blin está en el 14. Vamos a acercar la toma. Aquí está el número. 14. Como vos te ve, canal 14. Y le vamos a dar vuelta. Vamos a ver si la Blin está en el 14. Y ahí está la Blin. Ya tenés tres parejas. Te faltan 5. Y te llevas esta Galaxy Tab 3 Lite. Con Wi-Fi, Bluetooth y sistema Android. Yo ni siquiera me he atrevido a quitarle sus sellos de garantía y todo. Miren, aquí tengo la caja también. Listo. Vamos entonces, ¿con qué número vas a jugar? El número 11. El número 11. ¡Tarán! Ahí tenemos a la Bestia. ¿Dónde está la otra Bestia? El número 11. ¡Tarán! Ahí tenemos a la Bestia. A ver. ¿Dónde está la otra Bestia? En el 16. En el 16. Aquí vamos, acercando. ¡Tarán, tan, tan, tan! Vamos a ver. Ha llegado más... Bueno, vos sos el que ha llegado más largo. Vamos a ver si aquí seguís. ¡Ay! Estuviste cerca. Pero de consuelo, vamos a regalarte. Te voy a regalar una camiseta y esto, ¿ok? Para que hagas tus anotes, hermano. Estuviste cerca. Muchísimas gracias por participar. Vamos a darle chance a otra llamada, entonces. ¿Ok? Vamos a darle chance a otra llamada. ¿Aló? 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 Vamos a cerrar aquí. A ver, buenas. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Sí? ¿Quién habla? Rosana Mendoza. Ok. Mucho gusto. Con Rosana Mendoza. Rosana, ¿verdad? Bueno, Rosana. Sí. Vamos a comenzar a jugar, Rosana. ¿Estás lista? Ok. Muy bien. ¿Qué número, Rosana? Sí. ¿Número? En el 14. Muy bien. Vamos con el 14. Aquí tenemos en el 14 a Blin. Muy bien. ¿Dónde está la otra Blin? El 8. 8. Ok. Ahí está la otra Blin. Vamos, ya tenés la primer pareja. Vamos con otra llamada. Perdón, ¿otro número? A ver, ¿otro número? El 6. El 6. Veamos a quién tenemos en el 6. Ahí está el profesor. ¿Dónde está? Y el 4. Y el 4. Aquí está el otro profesor. Muy bien. Tienes 2. ¿Ahora? El 1. Bueno, aquí está el 1. ¿Y ahora dónde está el otro Wolverine? Y el 7. Y el 7. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahí tenemos 3 parejas. Te quedan 5. A ver. El 11. Muy bien. El 11. Ahí está la Bestia. ¿Dónde está la otra Bestia? Ahí fue donde falló la llamada anterior. Y el 3. Y el 3. Ok. Vamos a ver si ahí está la Bestia. ¡Ah! Cerquémonos. Ahí estuviste cerca. Pero bueno, gracias por tu comunicación. Le voy a dar chance a otra llamada. Vean que tengo ganas de jugar. Ya me gustó esto a mí. Han estado cerca, muchachos. Tienen que... Vamos a ver. Tenemos la otra llamada. Buenas tardes. Hola. Se le cae. Vamos con la otra comunicación entonces. Aquí están todos los números. Ya han descubierto varias parejas. O sea, que ya están cerca. Vamos. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Con quién te va el gusto? Cindy. Cindy. Sí. Bueno, Cindy, ¿tu apellido? Pérez. Muy bien, Cindy. ¿Con qué número vas a comenzar a jugar? El 1. El 1. Ahí tenemos a Wolverine. ¿Dónde está el otro Wolverine? El 7. Muy bien. Ahí estamos bien. Ahora vamos con la siguiente. El siguiente número. El 6 y el 4. El 6 y el 4. Ah, ahí está el 6 y el 4. Ya todo esto ya. Bueno, muy bien. Vamos con el otro número. ¿Cuál es la otra pareja? El 8 y el 14. El 8 y el 14. 8 y 14. Ahí está Blin. Y la siguiente. El 2. Ok, el 2. ¿Qué tenemos en el 2? La bestia. El... A ver. El 11. Ahí estamos. Ok, ahí está. Nos han descubierto. Tenemos 1, 2, 3, 4. Estás a mitad del camino. Son 8 parejas. El 5. El 5. Sí. El 5. Mystic. Mystic. Ahí está Mystic. Haceme una toma más cerca, por favor, para que pueda verla. Cerque la cámara. El 3. El 3. A ver. 1, 2, 3. No. Bueno, gracias por participar. Ahí estamos. Me voy a ir a música, porque ya, muchachos, tenemos que seguir con música. Luego seguimos con más dinámica, pero me gusta que están ya cerca, muchachos. Vamos a ir a bailar un poquito más, a mover las caderas, que seguimos con esta dinámica de los X-MEMS, días del futuro pasado.